Se ha hecho viral un sacerdote pues ofició misa borracho, esto según algunos usuarios a través de las redes sociales y el video se ha vuelto viral, prácticamente tuvo que renunciar a su puesto. El escándalo empezó por un video grabado en plena misa en donde supuestamente se puede apreciar al sacerdote en estado de ebriedad. La polémica se debe a que mientras celebraba la comunión, el cura bebió del Cádiz y antes de terminar la frase soltó un eructo. Según los cibernautas y los feligreses que se encontraban en la iglesia, esto fue producto del estado de alicoramiento del párroco. El video fue publicado en TikTok y rápidamente se hizo viral, tras el incidente el sacerdote cuyo nombre real es Juan Rubio Fernández renunció a su cargo y por medio de un comunicado la arquidiócesis a la que pertenecía pidió disculpas. En el documento Rubio aceptó que se encontraba bajo efectos del alcohol y aseguró que se trata de un problema de alcoholismo. El sacerdote dijo también que buscará entrar a un tratamiento para tratar esta adicción. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Chau! 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 Gracias por ver el video.